Queremos presentarles un emprendimiento hecho precisamente por mujeres. Se trata de Glamour Factory Boutique. Es una boutique online que realizó su lanzamiento con el fin de dar a conocer esta propuesta que acoge a cuatro emprendedoras dando facilidad, variedad y acceso rápido a sus clientes. ¿De qué se trata esta propuesta y qué ofrece? Pues Ivana Moreno nos va a responder estas inquietudes a continuación. Una nueva plataforma de ventas sale al mercado ecuatoriano con la propuesta de cuatro mujeres emprendedoras y su proyecto de boutique online Glamour Factory. Esta empresa apuesta a la comercialización online. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está sin tiempo. La ejecutiva, la persona que sale muy tarde de oficinas, que tiene sus hijos y no tiene tiempo para irse a una boutique, para ir a lo mejor a un centro comercial. Nosotros le damos el servicio de que le llegue a su domicilio. La primera colección de la marca resalta una tendencia a Glamour. Sexy, contemporáneo, para una mujer más agresiva, más emprendedora, una ejecutiva que pueda así mismo utilizar la ropa para irse a su trabajo y de ahí salir a algún evento de cóctel. O sea, a esa mujer estamos apuntando. Las marcas que se comercializan son ecuatorianas como Glamour Factory con ropa, Tefi Ceballos de accesorios, Ale Aguilar de calzados, Luz de Luna, Lencería del hogar. La web está disponible a nivel nacional con el fin de poder llegar a todo el país con sus productos y se pueden hacer pagos en efectivo o mediante tarjeta de crédito.